Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Daniel González Recordarán que en el campeón anterior Daniel González debutó con la camiseta de Plankense Donde tuvo muy buenos resultados, la ha estado rompiendo toda, marcó su primer gol ante Boquita Y ha estado disfrutando el fútbol, deslumbrando su magia y todo lo demás Y bueno, ahora tenemos que jugar la Copa Libertadores, que es lo que vamos a hacer Tenemos el partido de octavos contra el Deportivo Tolima Como saben, en la liga quedamos octavos en puestos de Sudamericana con 44 puntos El campeón fue River Y actualmente hemos metido en total 21 goles en 32 partidos jugados Y 6 asistencias, una amarilla y una ropa Este entrenamiento lo vamos a simular Y bueno, vamos a jugar como vamos a ver Y bueno, vamos a ver Upa, a ver, dale marca, no, no podemos ni salir del área, de nuestro lado, 6-7, no, no la regalen, por favor, ay, eso era justo lo que quería editar, o sea, ¿cómo vas a sacar así, ese es el problema, con esa defensa no llegamos ni a cómo se, ni cómo pasamos al pase de grupo, o sea, hijo de p***, bueno, vamos Daniel que lo empatamos, lo empatamos, vamos que está el tiempo cumplido, hasta el arquero subió, ay, no, qué boludo soy, bueno, le pegué para el culo, pero por lo menos, bueno, esta es solamente la ida, aún podemos ganar, uuuh, bien, cómo me va, oh, oh, y tiene razón la ventana, tiene razón, fue p***, voy a verte si fue un mejorar algo, y tiene razón, es que hola, deuca, no, ese no, ese no, ese no, ese no... en mí después del partido para usar un tiro de gol tenemos que marcar dos goles hoy ay no muy bien a ver, a ver, a ver, a ver gol gol con tu gran celebración ya empatamos el partido con esto todavía tenemos tiempo vamos 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 que se puede vamos que se puede quedan 15 minutos dejala seguir dejala seguir no lo cortes no lo cortes dejala seguir sí 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 no no lo cortes necesito no lo cortes Bueno, al menos metimos en el jugador, pero yo no lo sé. Uy, Racing contra el Independiente. Cuando volvimos a la once y el jefe, ya como estábamos. Tranquilo Daniel, la próxima se va a poder. Todavía tenemos la Copa de la Liga. Si te parece, nos quedamos una temporada más en platencia y ganamos un título. Vamos a ver. Sí, Racing eliminó Independiente. Increíble. No veo a River. No es problema que lo eliminaron. A ver. Bueno, ahora tenemos un larga espera. Bien. A ver. No tenemos partidos hasta este contra el suyo. Vamos a ver el anto. Bueno. Bueno. Voy a hacer un entrenamiento para quedar con nuestro punto. Me parece un botón. Y ahí está. Mantenemos la fase de grupos. Empezamos con reactivación. Voy a jugar los momentos destacados de este partido. Llegó el tan esperado día. Está claro que ambos equipos quieren demostrar en este debate que están hechos. No. Aquí estamos. Y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol. Y del mejor que pueden encontrar. Con Mario Alberto Gempes. Aquí estamos. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Lo solo que voy. Dale. Dale. Empatamos. Empatamos. Gol. No. A ver. Tiempo cumplido. Con esto llegamos al final. Encima nos metió un tercero. En este torneo con esta derrota. Bueno. Pelo menos metimos un gol. Ciro mío. Aún así jugué bien. Más 15. Y Daniel González todo. Bueno. Eh. Ahora denme un minuto que voy a hacer una pausa. Ok chicos. Eh. Ya después de una pequeña pausa volví. Y estamos listos para jugar este partido contra Talleres. Bueno. Acá tenemos sexto. Pero. No lo voy a hacer. Porque. No pienso irme del club. Hasta. Hasta terminar. Hasta. Qué sé yo. La próxima temporada. Ahí puede que me vaya. Ahora no. Eh. Bueno. Este partido también lo voy a jugar desde cero. Así que vamos. Eranacevan. Están abiertos. 'd Están abiertos. Están abiertos. Bajo en hacer esos pl de faces. Están abiertos. Están abiertos. En el costoso. Están abiertos. Están abiertos. Sebas encima. Están abiertos. Están las mar blijras. No, 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 no. Vamos a empatar. 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 Aplausos. Nada, salto. No van a sacar ahora. Estaba mal. Igual ya esta, ya perdimos, pésimo, bueno no se hicieron mierda pero por lo menos lo intentamos. Bueno ahora vamos a volver a la luz que termina, está jugando mal, así que vamos a ver. Bueno ahora vamos a volver a la luz. Bueno ahora vamos a volver a la luz. Bien, bien, muy bien Daniel, muy bien, un golazo, encima lo metió en el pie malo, porque es zurdo, pero no tuvo tiempo, bien, vamos uno a cero, no, 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 ya está la puta madre. Ya lo se, cae como un baldazo Bueno, la tenemos muy complicada la ver la civilización así Menos mal que sacamos un punto valiosísimo Y el premio al jugador del partido Bueno, ahora Voy a ver de hacer otra cosa Las actividades Voy a hacer este, inscribo y tengo un punto valioso RRPP, que no me acuerdo la verdad que crees Tampoco lo sé Ahora tenemos este partido contra ti Que es muy valioso Puede que lo cambie, lo regate la ver el tipo En algún momento Bueno Vamos a jugar Ahora esto un poco para que haya algo de luz Opa Vamos Vamos que hicimos así podemos ganar Vamos Vamos No sé, hasta donde yo sé Este fue Por ahora Este es el primer gol que mete en un clásico Contra Tigre Para los que no lo saben Platense es el clásico de Tigre Tres goles Tres goles en cuatro partidos Vamos 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 A ver si consiguen armar una buena jugada Uy Uy No, dentro de milagro No No 2 a 0 Eso era lo que quería Un partidazo A ver desde ahí Nada Nada Cardoso Ojo Ojo Este que se puede meter en el zona de peligro Guarda con este que buena Pongo el centro Cabezazo Gol Ese es el gol que necesito marcar Un gol de cabeza Pero muy buen cabezazo El centro Que hago Bueno Pongo que estamos 3 a 0 arriba Increíble forma de recuperarse contra el clásico eh Muy bien Ferreiro Muy bien Ferreiro Uy No, no, no Bueno Nos marcaron un descuento Por un error mío Pero por lo menos Seguimos ganando O sea Intente salir Y que me escapó justo La tenía que pasar Un salvo Y que ya No, no Vamos a ver T松ca T Pero igual ya está Ya estaba el tiempo Ya estaba el tiempo cumplido Encima que hace la defensa Y ese tiro era muy fácil atajar Ya está, apenas saco y chavo Bueno, victoria importantísima Pero nos marcaron dos goles Yo quería ganar Sin que nos metieran nada Hijos de puta Bueno Ganamos, así que no hay mucho que decir Golada de River, victoria de Colón Nada que decir Y no puedo salir acá sin ser el jugador del partido Sin llegar al premio el jugador del partido Por favor Bueno Perdón Ahora estamos novenos En nuestra zona Lo clasifica en los cuatro primeros Con una victoria Estamos cerca Ahora jugamos contra el centro del Córdoba Está con la misma cantidad de puntos que nosotros Bueno Entonces vamos al partido Nos vemos en la próxima A la próxima Ahí va, si si ahí va, GOL, GOL y ahí va con tu celebración, 1 a 0 5, 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Y parece que Boca anda medio complicado. Ahora nos toca Central, que creo que este lo puedo simular. Ir directamente al resultado. Así que vamos a ver, ¿eh? Uy, nos metieron 4 a 3. Marcamos un doblete, pero nos metieron un 4 a 3 y eso es duro. Y 100 menos 15. Bueno, veamos si tengo algo bueno en la agenda futbolística. En mi camino eso no lo puedo cambiar. Y tengo un sexo equipo, que es un club que ni Dios conoce. Si yo me fuera uno de estos, me iría al Hamburgo. Que es el que más me interesa. Además del FC Golf o el Albacete, supongo. Pero yo preferiría más el Hamburgo. De igual manera, ahora no pienso irme. Al menos hasta la próxima temporada. Y ahora tenemos partido importante acá contra Newell's. Y el resto contra Riven. Así que, vamos a jugar. Ya se siente el clamor de la gente. El escenario preparado en este momento para que nada más de inicio en la magia del fútbol. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol. Por un evento de máxima calidad. Damos una afectuosa bienvenida y compartiremos con ustedes. También los comentarios. Por lo tanto, palombo para que fientes. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. Y ya... ¡Uy! ¡Dale! ¡Centro de cabeza! ¡Gooooool! Justo el gol que me pedían que hiciera. De cabeza y anote. ¡Gooooool! Muy buen cabezazo, además. El centro, tremendo. Golazo. Bueno. Ahora mismo llevo... Nueve goles en... Nueve de nueve. Nueve goles, nueve partidos. Soy literalmente el goleador de todo. De la liga y de la primera y de la copa. ¡Upa! ¡Uuu! ¡Tenemos cambio ahora en el campo! ¡Tiro que tira buscando el poder del área! ¡Penale! ¿Qué pasó? ¡Penal! 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 ¡No ha decretado, es penal! ¡Qué error tan grave por parte de la defensa! ¡Encima que... ¡No se está entiendo! ¡De revan un penal! Lo choco. ¿Quién lo patea? ¡Ah, yo! Bueno. A ver... ¡Gol! ¡Y convierte el penal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Alejé como me gusta que se patine el final del corte! ¡Bien fuerte! ¡Y si es posible, al medio y abajo! ¡Elarqué los cientos de moda! ¡Cómo silban los hinchas de Newberg! ¡De la estación! ¡Bien! ¡Y al final de los que llamaron posesión! Eber Banega González Ahí mueven bien la pelota Entre uno y otro Bueno, voy a pedir el cambio para hacer Ahí está, voy saliendo del cambio Voy a asegurar el resto del partido A ver Bueno, marcaron un gol Pero no importa porque ganamos dos a uno Y bueno, yo metí un gol de cabeza Que era el gol que me faltaba Para tener una buena mejoría en el contrato Y un penal Ahora que me dicen los de él Dice, llevará el Balón de Oro a 2023 Buena pregunta Hola, ahora a ver ¿Cómo crees? Ya tengo el gol de cabeza Ahora mismo estamos en Oro Nos toca jugar contra Oro Estamos igualados en puntos contra Boca Así que tenemos que marcar Tenemos que ganar Y este partido no pienso salir ni un segundo Nos acercamos al comienzo del partido La gente que va colmando las gradas Con su pasión, con sus colores Se estremece este escenario A ver Úlimo minuto No, la puta madre Para Bueno Hay que esperar el resultado de Boca Para saber si estamos en la zona O si Todavía no entramos Y si, jugué como el oro Jugué como el oro Más igual Justo ahora nos toca Boca Igual entro Ahora estoy Voy a hacer el entrenamiento Para ver si Vengüe a llevar la finalidad Si Si No es boco Bueno Antes de entrar Primero me quiero fijar Si ganamos Si ganamos Estamos Si ganamos Si ganamos 10 goles sin 2 partidos Vamos a ver Si ganamos Si ganamos Si ganamos Desafortunadamente Este podría ser El último partido De este equipo En la competencia Son esos Momentos que ningún equipo Quisiera tener que atravesar Pero bueno No queda otra Que afrontarlo Con la mejor O sea Si no ganamos Este partido No pasamos de paso Eso Bueno Justo acá La bombonera Dale Pégale 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 Bien Bien Perfecto Increíble El pase además Muy bien Ferreira Y ahora Con eso Estamos Por ahora En la siguiente fase Que sería Cuarto Creo A ver Que alguien le pegue Que alguien le pegue Pégale 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 Gol Gol Muy bien Ahora con esto Creo que tenemos La clasificación Asegurada Pongo No sé Si estamos En la siguiente fase Espectacular Para romper Los próximos 60 segundos Siento que quede En el rival Pero no alejan El peligro Ahí está Siento que festeja Un triunfo Muy trabajado Ajá Dos a cero Tremendo El partido Es tremendo Bueno Más 25 Para mí Y Ahora Los tres Estamos Cuartos Pero todavía Quedan fecha Todavía nos queda Este partido Contra Unión Primero que nada Contra Unión Independiente Son los dos Últimos Partos Así que No podemos perder Ninguno De los dos Así que Vamos al partido Entonces Y esto Sigue Mal cual Vamos a Vamos a No hay nada Pero nada Malito Que volver Encontrarse Con aquellos Sucios De pasión Encontrarse Con aquellos Acompañantes De ilusión Con aquellos Compañeros De butaca Para compartir De nuevo Esta fascinación Que es el Fútbol Bienvenidos Y gracias Por acompañarnos En este nuevo Partidazo Me acompaña Para hacer Los comentarios Mario Quefe Pero Que buen paso Se metieron A ver Gol Gol Bien El goleador De nuestro equipo Acaba de marcar El primero De un minuto Setenta Para ver Otra vez Este test Si Ser Muy bien Muy bien Bueno Victoria 1 a 0 Una victoria Importantísima Que Esta vez Creo que Si Nos puede dar La clasificación A la siguiente ronda Nada más Hay que fijarse Justo ahora Independiente Que nos está teniendo El puesto Va a jugar Contra Nacional Así que A ver Que pasa Pero Definitivamente Creo que Esta vez Si que estamos Y si Creo que si Ya oficialmente Estamos adentro Creo que si No hay O no Todavía no Todavía no estamos Adentro Todavía hay que Ganar este partido Pero primero Tengo que ir al baño Así que vuelvo enseguida Bueno chicos Ya volví Y ahora si Vamos a jugar el partido Voy a Directamente A jugarlo Y ya Con un empate Que yo sepa Estamos en la siguiente fase Así que vamos Ahí van los jugadores De platense Los independientes Todos listos De las tres tiros Gancha Inapente Está ido Ricardo O 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 Estaba por decir penal Ahí va, gol Bien, gol Bien Bien Ahí, esto era penal Si se caía era penal Lo pasó justo, con la pierna mala Creo, entra Golazo Muy bien Reino Puro Bien Muy bien, Ocampo Pero gol en tres, papá Miráme, no No te voy, por favor Ay, no Ay, no Pero por qué no lo marca la defensa Esa era re fácil de frenar Yo jugando Jugando el equipo completo Lo freno seguro Alicado Alicado Néstor La pierna No la pierna No la pierna, no la pierna, Daniel Seguí corriendo Seguí corriendo Seguí corriendo Sí, 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 sí Parece que los técnicos se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno Me parece que estamos eliminados Al que va al borde del área A menos de que tengamos una salva Dale 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 Seguí Seguí Sí, sí Gol 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 De Daniel Gol De Daniel Último minuto de la noche Y le da la clasificación oficial Golazo Dije Que Nos quedamos eliminados A menos que tengamos un milagro Llegó el milagro de El futuro mejor nueve del mundo El futuro mejor nueve de la historia El mejor El mejor jugador del mundo Futuro, eh Golazo, eh Golazo Minuto 94 encima La puta, va El 23 de Platense está Para convertirse en leyenda, eh No sé goles en 13 partidos Goleador del torneo Minuto 94 Listo Yo creo que esta gente tiene que estar contenta, eh Porque aparte de llevarse la victoria hicieron un gran partido Pero claro La diferencia Bueno, encima Boca estaba empatando Así que creo que incluso si Si quedábamos en empate Pasábamos igual Pero bueno Igual Nadie quiere dejar nada a suerte Pasamos Y pasamos, o sea A ver Ahí nos tocó Nos tocó San Lorenzo Uy, tenemos clásicos Y hay clásicos, eh Racing Boca es un clásico Belgrano Talleres Clásico O sea, a ver En la zona A Miren Nosotros estábamos Último partido Último partido Nosotros jugábamos con Independiente Bien Estábamos empatados Nos costamos Dos puntos Veinticinco Así que incluso si empatábamos con el empate de Boca Estaba Estábamos clasificados Así que nada Estamos en la siguiente fase Perfecto Ahora voy a hacer un gasto Eh Eh La actividad es Un desempeño alto Voy a tirar los bañeros Primero que nada Navidad Ah Todavía falto Lea un libro De la historia De la historia Compras Bueno, voy a hacer una Y de la historia No voy a hacer una Y de la historia No voy a hacer una No voy a hacer una No voy a hacer una Bueno Ahora nos toca San Lorenzo En cuarto Así que No nos podemos confiar Vamos Cuarto Vamos Que Platense quiere ganar el primer título de su historia Tiene que ganar este partido para pasar a semis y después la final Daniel nos dio el paso en el último minuto Ahora nos lo tiene que dar a casbol Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer Recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio En la cabina nos encontramos Fernando Paloma y el mandador Mario Quimpes Hoy en vivo este partido de eliminatorias Una ocasión y... Una ocasión y... Bien abajo Ahora sacaron de manos Dao el barrio La situación, querido Madre Acaban de marcar el primero Bueno, mejor me pongo a atacar más o si no me van a sacar del partido Puta madre Si lo hubo que pegar porque esto me estaba presionando Amarillo Le queda todavía media hora el compromiso Esa es roja, refue Pero lamentablemente no le sale Se viene el lateral Momento de cambio, marito A ver, ahí va No, la puta que te parió Sí, 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 sí Gol Bien, gol 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 Bien Ahora que lo empatamos tenemos que evitar ir a penales Eso es lo único que me preocupa Uno para cada uno Le quedan 20 minutos al partido Cuartos minutos más en el partido Se lo clava la gana No, 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 no Ay, Dios mío la suerte que tengo, Dios mío la suerte que tengo Dios mío Bueno, dale, saca, saca Acá ya que no vamos, penales, tiempo extra Ahí está, penales Bueno, no puedo hacer nada acá, así que Dale, 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 ay no Qué golazo Uy, este lo pateo yo Este lo pateo yo A ver Uso lo de dos, eh Gol Bien Vamos 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 a ver Vamos Uh, qué golazo Vamos Vamos, Suso Vamos, Suso Gol Dale Dale Dale, arquero, dale 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 Puta madre Pero qué les pasa Dale Yo ya hubiera atajado un penal Bien Gol Vamos, que lo erre, que lo erre Qué golazo Dale Dale Golazo Dale, por favor Pero qué golazo Bueno, esto es tenso Bueno, esto es tenso Si lo erra se va Se nos va todo la mierda Ay, Dios mío, qué susto Bien Bueno, dale, que alguien lo erre Por el amor de Dios Ay Qué suerte tiene el imbécil Ninguno lo pateo yo, a ver Dale, dale, dale Gol Gol Bueno, esta es la tata más larga de la historia de Argentina Pero nadie lo quiere errar Nadie lo quiere errar Nadie lo quiere errar Ahora va a venir este y lo erra, ¿no? Por favor, dale, dale, dale Y todos abrazar al arquero, todos con el duende de los Montes Enes Por favor Artificio del momento semifinales Es lo que esperan todos los ardielos los penales Y siempre hay uno que va a ser el éxito O sea, lo metían todos, nosotros no Bueno Lamentablemente Daniel hacía ser fútbol Se gana, se empata, se pierde Igual lo pateo como el órbito Ese penal lo meto yo con los ojos cerrados Porque en el de los Montes Que esta, ahi tenemos todo el... Lo oculta, ocultalo, ocultalo Tener razón por eso ocultarlo Por favor, no puedes... Bueno, ahí tenemos los otros partidos y ya está, además ahora me interesa saber que han lesionado estoy, porque en este partido me la juro, pero bueno, no estoy enseñado, nunca desperté, espérate una de las cosas, no, no pienso salir del equipo en este lado, bueno, me metemos acá, a ver, ya se me hizo, ok, no puedo jugar, bueno, de acá, nada, espero conseguirlo, ¿entiendes como motorista tengo algo nuevo?, ¿quién tiene? No me parece mala opción, pero como dije, solo me interesa el Namburgo y el FC Costa, si me mostraran un buen club español, como el Girona, por decir algo, creo que ahí sí es, la copa de primera, a ver, las semifinales, Boca le ganó a Talleres, a Lorenzo, a Lorenzo, suerte tienen estos K2, bueno, terminar temporada y, nada, quedarse en el club porque yo quiero, yo me quiero quedar, o sea, si pudiera, si tuviera ganas me cambiaría pelo, pero, ah, igual creo que no puedo cambiar a este 1, más que estos 2, pero bueno, quedarse en el club. Bueno, entonces tenemos una segunda temporada en la que nos vamos a quedar en Platense y, nada, vamos a ver cómo nos va en esta nueva temporada, finalizada la temporada, ahí sí voy a abandonar el club, no importa quién, que lo sea, pero bueno, eh, chicos, espero que les haya gustado este capítulo de Daniel González, dejen like, suscríbanse y describan la campanita, para no perderse nada del nuevo contenido, en el próximo capítulo vamos a volver a hacer media temporada, o tal vez considera hacer algo más largo, pero bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau.